Y retornamos con temas políticos, ya hemos conocido a varios de los candidatos a la presidencia de nuestro país y esta es la oportunidad de estar con Carolina Goych, que está visitando justamente las regiones del sur, tanto los lagos como los ríos, en esta gira que está realizando. Carolina, gracias por estar con nosotros. Imagino que le tocó, claro, tiempo típico sureño, con un poco de lluvia, un poco de viento, algo incluso de agua lluvia, en algunos lugares está nevando este viernes. ¿Cómo ha sido? Bueno, usted es Macallánica, así que no tiene problema con eso, ¿no? ¿Qué tal, Juan Osvaldo? La verdad es que como en casa me he sentido, por la temperatura, por las condiciones del clima, pero sobre todo por el cariño de la gente, por la buena recepción, por la sintonía en esto que para mí es una prioridad, que es mirar a nuestro país desde los ojos de las regiones. Y por eso lo que estamos haciendo ahora es una gira dándonos el espacio para conversar con los dirigentes, aquí con los pescadores, con la mesa del salmón, la marea roja, con los dirigentes sociales, contándoles nuestra propuesta para los próximos cuatro años, pero sobre todo escuchando. Yo creo que una presidenta algo que tiene que hacer es estar en el territorio. Sí, creemos en las regiones también, es estar presente y sobre todo donde hay problemas. Bueno, el clima está frío en estos días, pero ¿cómo está el clima político? Dentro de la nueva mayoría, luego de lo que ocurrió con las elecciones primarias, que mucha gente asumió que fue mucha más gente, incluso de la que se pensaba, y a ustedes les tocó ver esta elección por la televisión. ¿Cómo sintieron aquello? Nosotros tomamos una opción distinta, que yo creo que es la opción correcta. No se generaron las condiciones previas con Alejandro Guille y con el resto de los partidos, de la nueva mayoría, para tener un acuerdo, que era lo importante. Cuando uno va como una persona seria a un proceso de primaria, lo que hace es comprometerse después a respaldar. Pero eso es sobre un proyecto programático que no fuimos capaces de discutir, y sobre todo un acuerdo de comportamiento, que lo que no puede pasar, lo que yo espero no pase en mi futuro gobierno, es que un partido que está dentro de la coalición vote en contra un proyecto prioritario, para poner solo un ejemplo. Ahora, sobre las primarias, yo me alegro mucho de la participación. Me alegro mucho. Creo que el que existieran distintas alternativas de candidatos, también ayudó a que la gente participara, que viéramos debates, aunque algunos fueron más bien penosos, me refiero particular al de Chile Vamos, cuando tú ves que se cae la descalificación personal. No estamos para eso los candidatos. Pero sí esta posibilidad de elegir, que va en consonancia también con la modificación que hicimos del binominal. En el tema parlamentario, hoy día los electores en la región van a tener muchas más posibilidades de mirar a distintos candidatos, que existan más mujeres, y eso favorece la participación. Ojalá el debate sea así, con altura de mira, sobre propuestas concretas. Yo en eso lo que he estado impulsando, es más bien la mirada de mediano plazo y de encuentro, y no la de división o enfrentamiento. ¿Por qué ir con una candidatura propia? ¿Por qué provocar probablemente para muchos, incluso estaba leyendo aquí a Osvaldo Andrade, que acaba de decir en el mall, que cuidado con los caminos propios, decisión equivocada, levantar una bandera? ¿Por qué producir este quiebre, que muchos argumentan en la izquierda, con una candidatura propia? Sí, porque teníamos que hacernos cargo de las cosas que hemos hecho mal. A mí me sorprende cómo algunos actúan como si tuviéramos un 80% de evaluación, y no es así, de evaluación positiva. En este gobierno hemos hecho cosas súper buenas, y que además yo voy a mantener como presidenta. Me refiero a la gratuidad en educación, a la ley Ricardo Soto, en la cual participé activamente, donde la presidenta ha cumplido sus compromisos. Pero también es cierto que la mala evaluación nos la hemos ganado solos. Y ahí no hay ni una autocrítica. Entonces, mi partido, mi propuesta además, lo que busca en esto es levantarse con fuerza, dejar de lado la retroexcavadora, tampoco darle espacio a la empresa de demolición que nos trae Sebastián Piñera, que encuentra que todo está malo. Eso no puede ser. No puede ser. Los países no se hacen enteros cada cuatro años. Eso es muy nocivo. Pero sí, desde la autocrítica y con mucha convicción, proponer este encuentro. No es la polarización entre la derecha y la izquierda, sino más bien la opción entre el pasado y el futuro. Y la mía es una opción de futuro. Es una opción por las regiones, es una opción por mantener cambios sociales que se requieren para enfrentar la desigualdad, pero hacerla generando acuerdo y con mucho sustento técnico o con responsabilidad. ¿Cuáles son los grandes errores entonces de la nueva mayoría de esta administración que está concluyendo en general del conglomerado? Yo creo que la lógica de la retroexcavadora hizo mucho daño. También en algunos proyectos, el no tener la soledad técnica previa, el acuerdo previo, lo que implicó enfrentarnos en el Parlamento y eso genera desconfianza de la gente. Yo no creo además en satanizar la iniciativa privada. Nosotros tenemos que crecer, necesitamos volver a crecer como país y eso requiere de reglas claras por parte del Estado, pero también el aporte de los privados, con reglas claras. Y en eso uno dice no a la colusión y los delitos de cuello y corbata tienen que tener penas acorde al daño que generan y en relación además a delitos comunes, el tener además un compromiso restricto con la transparencia, con la buena política. Yo en eso presenté una agenda de 13 puntos que buscan recuperar la confianza y que parten de instalar unidades anticorrupción en cada uno de los servicios para cerrar las puertas a quienes quieren faltar a las normas o usar en forma indebida los recursos de todos los chilenos o terminar con los nombramientos a dedo en cargos vitalicios. Si con justa razón la gente se indigna ante eso, si las personas comunes y corrientes tienen que trabajar todos los días para mantener su puesto de trabajo. Claro. Ahora, Carolina, tomando en consideración que junto con Alejandro Guillé son los candidatos de la nueva mayoría. Para ese votante no militante, para ese independiente, pero que adhiere a este conglomerado, ¿cuáles son las diferencias? ¿Por qué debería votar por usted y no por Alejandro Guillé o viceversa? ¿Qué los diferencia hoy día? A mí me encantaría poder estar en un debate con Alejandro, lo he planteado muchas veces. Ojalá se inscriba pronto para que nos sentemos con altura de mira. Como digo, jamás voy a caer yo en la descalificación personal. Sino con altura de mira, mostrar de cara a la gente cuáles son nuestras propuestas, en cuáles tenemos sintonías, en cuáles no. Lo que yo sí puedo reafirmar es que yo creo en la colaboración pública-privada, en que el país avanza cuando avanzamos todos en conjunto. Que en esto quiero ser la presidenta de las regiones, con voluntad política, para ceder poder de decisión a los territorios. porque además he vivido en una región que sabe del centralismo. Una región extrema, aislada, como la región de Magallanes, pero donde hemos logrado doblarle la mano al centralismo. Yo quiero que sean los intendentes, ojalá hubieran sido intendentes elegidos por la gente. Eso no es la pregunta. No, la juzgamos por eso. El fenómeno de que no se elijiesen los gobernadores regionales, como se le nombró a estas personas. Muchos plantearon desde la derecha, claro, había un debate muy fuerte entre los dos senadores de esta zona. Rabí Interván Quintero, que estaba por que se elijiesen los gobernadores regionales e iban a morir, y que no. Y este último argumentaba, igual que varios de derecha, que se le estaban entregando, claro, un cargo, probablemente, pero sí las atribuciones necesarias. Y que eso generaba, finalmente, una competencia futura entre el representante del presidente o de la presidenta y el gobernador regional. Esas son excusas a mi modo de ver para no respaldar a las regiones. Y cada parlamentario que votó en contra de la elección de gobernadores va a tener que explicarle a sus electores en las regiones. Porque hay un discurso que suena muy bonito de compromiso, pero el minuto de votar, finalmente, lo que se hace es que sea en contra. Yo en esto creo que las regiones tienen que tener poder de decisión. Eso implica, por supuesto, atribuciones. He partido con los parques nacionales, por ejemplo. Deberían ser administrados por las regiones, no por CONAF. CONAF tiene un rol como servicio forestal, queremos potenciarlo, pero la administración del parque nacional es mucho más. Tiene que ver con el territorio, sobre todo en estas regiones que tienen un patrimonio natural importante. O los temas productivos. ¿Por qué tenemos que seguir las directrices que se definen en Santiago como si todas las regiones fueran iguales? Tenemos en eso potencialidades distintas. O sea, usted... ¿Apoyaría, por ejemplo, la descentralización de servicios públicos donde estén los... Por ejemplo, la principal región productora de leche y carne es esta, la zona de Osorno. Y claro, muchos trámites, bueno, se hacen acá descentralizadamente, pero las decisiones del Ministerio de Agricultura que tienen que ver con ese ámbito están en Santiago. ¿Por qué no el sector de acuícola, pesquero? Lo que más podamos entregar a las regiones en decisión, mucho mejor. Incluso en el tema acuícola, obviamente, hay normativas sanitarias que son iguales para todo el país y que tienen que ver también con acuerdos internacionales que rigen igual. Pero a mí me encantaría que en esta región se diera una conversación sobre todo para ser sustentable la industria del sermón donde estén sentadas las empresas, los trabajadores, el gobierno regional. Un pacto en el tema acuícola porque sabemos ahí el cómo no seguir normativas ambientales más estrictas perjudicó a la propia industria, a los trabajadores. Cómo se asumen los más altos estándares en materia ambiental pero también en materia laboral. No puede ser que un buzo tenga temor a perder la vida cuando va a su trabajo, que no tenga la seguridad de que va a volver a su casa. Y hay muchas empresas que lo hacen estupendo pero también sabemos de otras que no lo hacen tan bien. Ahora Carolina, lo directamente político que ha estado durante los últimos años tan criticado por la comunidad. ¿Cómo se reencanta a un elector? Porque yo presumo y igual que ustedes me imagino que el gran escollo a vencer es justamente que la gente no vaya a votar ese día. El ausentismo, el que mucha gente ese día prefiera hacer cualquier otra cosa menos ir a ir a un local de votación. ¿Cómo se vence aquello? ¿Cómo se enamora a un elector en que hoy día, ayer veíamos una encuesta de percepción que hizo la Universidad de San Sebastián en esta región y en las regiones de Chile los partidos políticos están en último lugar de 30 instituciones públicas? La Cámara de Estado está un poquito más arriba. Quizás el Senado es el que sale mejor evaluado pero están dentro de la parte inferior de la tabla. La parte mayor está ahí, la radio. Casi dentro del margen de errores. Exactamente. Entonces, ¿cómo se reencanta, cómo se vuelve a generar credibilidad en ustedes, en la gente, hombres y mujeres de la política? Yo creo que eso primero pasa por conectar con los temas que la gente quiere que trabajemos. Es dejarnos de las peleas entre unos y otros. Esto no es el mundo de los buenos y de los malos sino cómo trabajamos en conjunto con la gente. Yo por eso digo la primera ley que voy a presentar es la Ley Nacional de Cáncer. ¿Quién no tiene temor a enfermarse de cáncer? Porque un familiar tuyo se enferme y nosotros estamos en condiciones como país de garantizar a todos, independiente de si viven a Chao o si viven en Santiago, que tengan un tratamiento adecuado. Y ahí lo que hacemos es una política integral que parte desde los consultorios para poder, sobre todo en la pesquisa previa, acortar el tiempo porque eso es fundamental para el tratamiento. O la Ley de Salud Mental o nuestro programa El Chile Envejece Contigo que busca dar dignidad a nuestros adultos mayores y garantizar en atenciones de salud lo que hemos llamado el auge del adulto mayor que es garantía de medicamentos para enfermedades crónicas, garantías de atención a los postrados, a los que tienen Alzheimer, porque vamos a aumentar las pensiones, pero de nada sirve si eso se tiene que ir la mitad en medicamentos. Entonces, es volver a conectarnos con temas concretos. O acá, en el caso de Puerto Montt, lo conversaba con el alcalde, Jerobo y Paredes, en la mañana, el poder sacar adelante un proyecto de alto nivel, de alto vuelo, que es un poquito un sueño, que es el de Monteverde, el poner en relevancia mundial, no solo nacional, lo que significa para la humanidad ese punto, acá, en el poblamiento, y que eso tenga un museo, tenga un paseo, que recuperemos el molino, que lleguemos además a un puerto donde puedan atracar los cruceros, y eso significa un atractivo de clase mundial para esta ciudad, que lo que hace es movilizar además negocios para los pequeños entreprendedores. que estén visibilizados también, porque hoy día ocurre, claro, todo lo contrario con lo que pasa justamente en grandes inversiones que se hacen en Santiago, y que está bien, ahí viven 7 millones de personas, pero cada línea del metro, una décima parte, si se invirtiera en una región, cambiaría probablemente la vida de muchos también. y aquí tenemos que garantizar el tren Alerce, Puerto Montt, y yo voy un ratito más a Valdivia, y a Osorno, y también la conectividad y Valdivia, Temuco, Osorno, el recuperar cosas que la gente ven en los, las personas, perdón, ven en los países desarrollados, y que sí podemos tener nosotros, es la atención de primer nivel, pero ahí lo fundamental para mí, es que estas prioridades sean definidas en el territorio, el que exista una propuesta conversada, dialogada con la gente, y mi compromiso como presidenta es apoyar esos proyectos, no los que defina un muy buen ministro, pero que lo define en Santiago, y que no necesariamente es lo que la región quiere. A propósito de ministros, su equipo económico, ¿quién lo lidera? Porque mucha gente se preocupa por el crecimiento que hemos tenido muy escaso durante este último año, hay cifras negativas en muchos ámbitos, y claro, el crecimiento económico pasa justamente por los ministros de Hacienda, por los equipos, ¿quién es el que lidera aquello? Y ahí justamente cómo se enfrentará a una situación en que nuestro país se ha estancado. Yo en eso tengo una gran ventaja, está liderando el equipo Alejandro Foxley, pero además con un grupo de economistas muy destacados, muy transversales, José Gregorio, José Pablo Arellano, Ricardo French Davis, con distintas miradas. Y con mucha esperanza, Foxley fue ministro de Hacienda. Por supuesto, o sea, ¿quién puede negar de su seriedad y en general de los que he mencionado y varios otros? Vamos a presentar de hecho la próxima semana nuestras medidas en términos de inversión, tú sabes que a nuestro país le han bajado recién la clasificación de riesgo y en el fondo nos ven como más riesgoso y eso va a implicar mucha seriedad, mucha rigurosidad en cómo discutimos nuestro presupuesto, no podemos en esto hacer ofertas de cosas que no podemos financiar, pero también exige el modernizar el aparato público. Hay muchas cosas donde la burocracia hace que perdamos recursos, que no lleguen directamente a la gente, que es a los beneficiarios, a las personas, a los adultos mayores, a las personas enfermas o en los temas de vivienda, de ciudad y ahí vamos a hacer esfuerzo nosotros de profesionalizar la función pública que yo creo que es algo muy importante el ir sacando esta lógica más bien de los operadores. Claro, ¿cómo se finanzan esas medidas? Porque más o menos impuestos que es como la gran pregunta de muchos a propósito de lo que ha ocurrido. Sí, nosotros hicimos una reforma tributaria que va a empezar a mostrar su rendimiento y yo creo que esa reforma era imprescindible para financiar los programas sociales también dio muestra de cómo terminando con la ilusión y la evasión en muchos aspectos generó mayor rendimiento. Entonces vamos a continuar, en eso no hay una nueva reforma que planteemos, tiene que ir asociado siempre a la necesidad ¿se quedan con el nivel de impuestos que hay hoy día? Por ahora con eso, ahora esto tiene que ver con las cosas que queremos hacer y las necesidades en su momento. Nadie hubiera pensado al principio de este gobierno que íbamos a aumentar la cotización previsional en un 5% y hoy día todos los sectores, todo el mundo empresarial ha aceptado que eso es necesario para tener mejores pensiones pero no es mi interés hoy día partir con un aumento de impuestos, probablemente hay que revisar situaciones como el Royalty o la posibilidad de que las regiones tengan impuestos regionales o una ley de rentas que garantice que la empresa que paga impuestos no lo haga en el centro del país sino que lo haga en la región donde está instalada y donde muchas veces la gente, la comunidad tiene que sufrir el impacto sobre todo en términos ambientales. Esas modificaciones pero yo creo que lo responsable es esperar a que esta reforma tributaria rinda también sus frutos y se asiente. ¿Cómo se inyecta crecimiento? ¿Cómo se acelera nuevamente el país? Innovación yo creo que eso es fundamental nosotros no podemos seguir dependiendo solamente del cobre porque somos muy vulnerables ahí hay todo un ámbito de política exterior que lo conversábamos esta semana en los países del Asia Pacífico donde nosotros tenemos que ser capaces de mirar esos mercados y enfrentarlos en términos conjuntos eso implica apoyar a los pequeños emprendedores a los pymes me planteaban la lógica de las cooperativas o cómo hay un apoyo especial para que se puedan enfrentar estos mercados que son exigentes pero donde no solo las grandes empresas pueden hacer negocios y algo que para mí es un compromiso fundamental es el fortalecimiento de la educación técnica nosotros necesitamos ser más productivos pero muchas veces no está la mano de obra capacitada para determinadas áreas donde falta y para eso yo voy a fortalecer la educación técnica siguiendo el modelo alemán de hecho tuve la ventaja de estar con Angela Merkel ya por dos veces en el último año y tenemos aquí hay una experiencia en Yankee o en el liceo de Holanda de la familia Medinger por ejemplo ahí tenemos ya el acuerdo para trabajar en esa línea porque en la educación técnica la mitad de los estudiantes no terminan en el primer año de educación superior en las universidades nos pasa lo mismo son cerca de un 40% de los jóvenes que quedan fuera entonces mi idea es tener una primera etapa de educación técnica pero donde se complete el ciclo y que los institutos de formación o sea los institutos de formación técnica estatales que se han creado sean de alguna manera articuladores de esta oferta y demanda de la necesidad de mano de obra capacitada pero también ligada a las necesidades que existen para las empresas en la articulación y yo creo que eso va a permitir que muchos jóvenes que están fuera tengan alternativas reales de trabajo que las empresas en esto también puedan tener la mano de obra que necesitan y la otra cosa es que a mí me parece que es fundamental para volver a crecer dar certeza eso significa reglas claras volver a recuperar la confianza yo a diferencia de otros candidatos en eso no voy a satanizar a los privados al contrario en esto nos necesitamos ambos necesitamos un estado claro porque muchas organizaciones empresariales se sienten demonizadas pero al contrario nosotros necesitamos empresarios necesitamos buenos empresarios no necesitamos de los que se coluden necesitamos aquellos que cumplen con las normativas laborales con los estándares ambientales y de eso hay mucho en nuestro país y por otro lado el estado que entregue reglas claras que lo que hacen es dar certeza a la inversión yo he tenido la posibilidad de estar fuera y nuestro país sigue siendo visto como un país serio en cómo hace las cosas en eso la agenda de prividad y transparencia me parece que también es fundamental frente a lo que hemos visto en otros países amigos pongamos el ejemplo de Brasil solamente es mantener esa seriedad el fortalecimiento de nuestras instituciones y las reglas claras insisto sobre eso educación gratuita en el ámbito superior como la vislumbra en su administración si fuese elegida presidente en eso yo voy a mantener lo que hemos hecho uno sabe lo que significa para una familia poder acceder a la gratuidad no solamente es el sueño de que un niño gratuidad para todos voy para allá este es el sueño de que un niño que tiene talento lo pueda desarrollar nosotros deberíamos terminar en este gobierno con un 60% y mi aspiración es llegar hasta el 70% hacerlo en forma gradual en forma responsable en la medida que por supuesto garanticemos el financiamiento permanente en el caso de las AFP por ejemplo hay todo movimiento claro hay un planteamiento del gobierno que es justamente el aumento de un 5% de crear una institucionalidad nueva también para administrar aquello seguiría en esa línea o cree que también que hay que ir más allá y tal como ese movimiento no más AFP eliminar las administradoras mira estuve con la gente de no más AFP justamente esta semana recibí su propuesta quedamos en revisarla y quiero reconocer su capacidad de propuesta es decir acá cómo hacemos algo que efectivamente se pueda llevar a cabo responsablemente a mí me gusta la propuesta del gobierno que es partir con este 5% y un peso de ese 5% de administración de las AFP porque eso nos va a permitir tener una institucionalidad distinta que demuestre que también puede ser eficiente en la administración de los fondos es de alguna manera un paso intermedio para otra modificación del sistema pero además introduce el principio de solidaridad en un sistema donde hoy día más bien cada uno se arregla como puede tú tienes tu cuenta de ahorro individual de capitalización individual que es lo que administra la AFP pero si hay un adulto mayor que no pudo cotizar es el Estado no más con el fondo solidario con el pilar solidario más bien el que se hace cargo y la propuesta del gobierno que yo espero que la saquemos ahora y creo que en esto todos tenemos la oportunidad de decirle a nuestros viejos a nuestros adultos mayores no espere el debate presidencial no espere el próximo año sino que hoy día aumentamos sus pensiones y generamos este pilar intermedio que nos vaya permitiendo migrar hacia un sistema distinto que el objetivo fundamental es que garantice mejores pensiones bueno ahí están parte de los que son los postulados que queríamos conocer Carolina ahora en términos de política contingente el 16 de agosto va a ser una fecha relevante dentro de lo que es el ámbito judicial político porque se formaliza a dos senadores Rossi y Pizarro Pizarro un demócrata carnistiano al igual que usted que ha tenido los cargos más importantes de su partido y a propósito de boletas presumiblemente falsas su ligación con Socky Mitch ¿cuál es la evaluación de usted como candidata presidencial de lo que está ocurriendo allí y que son resabios de lo que ha pasado en los últimos años en el financiamiento de la política y en la relación empresa en este caso políticos? bueno lo primero es total transparencia total transparencia nosotros hemos respaldado la agenda de probidad hemos cambiado en esto las reglas para que las empresas no puedan aportar a las campañas y ya he señalado que voy a continuar con una agenda aún más exigente en el caso del senador Pizarro él el día de ayer le solicitó al partido suspender su militancia y que eso es lo que corresponde militante que es formalizado la suspende y en el caso de ser condenado como ha sucedido en otras situaciones pierde su militancia en eso hay una regla un código de ética y yo quiero reconocer que él no haya esperado que el partido se lo pidiera sino que él mismo lo hizo y frente a la investigación judicial lo que corresponde es que como en todos los casos las instituciones hagan su trabajo y lo hagan con toda libertad que se actúe con transparencia apoyando en eso aportando la información y sí respecto a las personas que tengan también derecho al debido proceso yo creo que es un derecho legítimo que tienen todos en esta etapa de investigación ¿está confiada en que esto se logre no solo judicializar sino también generar una señal para el país a propósito de lo que ha pasado? o sea a mí lo que me importa es que en esto se actúe con total transparencia creo que eso es lo que corresponde colaborando con la investigación y garantizando el debido proceso a todas las personas lo que hemos conocido en materia de financiamiento de la política en otros casos da muestra de cosas que duelen que duelen que han generado desconfianza pero lo importante es que es una oportunidad para enfrentar esa crisis y yo lo digo además con la tranquilidad de haber sido la única la única no solo la primera que pidió perdón por estas situaciones en política y lo hice frente a la tumba de Patricio Elwin en su funeral señalando que en esto son inaceptables las situaciones y estableciendo nunca más y conocer estos hechos hoy día nos permite a nosotros tener una legislación que es mucho más dura mayor exigencia y control de la gente y personalmente personalmente yo puedo dar garantías además de una actuación transparente me encantaría me encantaría que en esto Sebastián Piñera pudiera tener también la misma actitud respecto de enfrentar con transparencia situaciones como las inversiones en paraísos fiscales perdón si esa es una forma de eludir impuestos de un presidente entonces la separación estricta entre la política y los negocios o los intereses empresariales es algo que tiene que estar definido con mucha nitidez y el caso personal ¿cómo va a financiar la campaña? ¿cuánto va a invertir en la campaña? bueno yo no tengo muchos aportes propios soy una mujer muy afortunada tengo una tremenda familia un maravilloso marido y mi hija esa es mi gran fortuna así que lo que tenemos son aportes del partido tal cual como establece la ley y aportes que han ido ingresando vía CERVEL de personas naturales de acuerdo a nuestra nueva legislación y toda esta información hoy día es transparente puede acceder cualquiera de los que nos está mirando puede acceder a través de la página web me parece que eso aporta a la transparencia en la política ayuda en esto a generar confianza y por supuesto que uno va a cumplir la legislación ¿y cuánto espera gastar en la campaña? bueno hay una estimación que ha hecho mi equipo sabría decírtela pero sí te puedo señalar que vamos a estar muy por debajo del máximo en la campaña y como ha sido habitual en mis campañas esta es una campaña que va a tener mucho más aporte de personas de entusiasmo de voluntarios que es de recursos propios por mi realidad y eso implica mayor creatividad pero yo creo que eso es algo que le hace bien a la política vamos a hacer de hecho de este día sábado un millón de puertas a puertas por Goyche volver a tocar las puertas de la gente conversar y no centrar una campaña en el despliegue de recursos sino en las propuestas concretas que tenemos a propósito del lenguaje ya para cerrar estaba leyendo aquí el mismo diputado Andrade del partido socialista expresidente de su partido de su colectividad política del partido socialista no del mío del partido socialista por cierto de su partido me refería a él dijo a Goyche que deje las pendejerías necesito que se transforme en candidato ¿qué le parece ese lenguaje? a mí me parece que ese lenguaje no nos ayuda no nos ayuda ese y otras expresiones que hemos escuchado yo hablaba de los debates en la derecha o sea la descalificación personal no es eso lo que se merecen los chilenos y las chilenas quienes habitan en nuestro país de quienes somos representantes o aspiramos en este caso a ser presidente ¿y qué le dicen aquellos que piensan que usted está haciendo una carrera ahora para en realidad tener una posibilidad real en cuatro años más? que no me conocen no me conocen yo soy una mujer que no trabajo para cuatro años más sino que hoy día y he tomado con un tremendo entusiasmo esta posibilidad de aportar a mi país desde la experiencia llevar la mirada de lo que hemos hecho en una región extrema y en forma exitosa al resto de las regiones del país yo veo en esto un escenario absolutamente abierto donde no tengo duda que trabajando seriamente con propuestas concretas haciéndolo con transparencia vamos a dar una tremenda sorpresa al 19 de noviembre muchas gracias hasta una próxima oportunidad sin duda nos estaremos viendo más adelante dentro de la campaña presidencial muchas gracias Carolina Goiche con nosotros candidata a la presidencia de la república representando al partido demócrata cristiano y con ella estamos despidiendo la presente edición de nuestro pulso de la noticia usted lo sabe el pulso de la región aquí en Vértice TV hasta pronto Vértice TV con el auspicio de VTR Universidad Austral de Chile sede Puerto Montt presentaron el pulso de la noticia la municipalidad de Puerto Montt a través de su departamento de salud informa que ya está en funcionamiento su nuevo centro de especialidades oftalmológicas ubicado en el tercer piso del edificio Murano de calle Aníbal Pinto 142 esquina Urmeneta este nuevo recinto albergará las atenciones oftalmológicas para todos los usuarios de la salud municipal para obtener su hora de atención debe solicitar su derivación desde su centro de salud familiar o posta rural perteneciente a la red de atención primaria municipal de Puerto Montt informó Municipalidad de Puerto Montt sigamos creciendo te puedes quedar sin comida pero no te puedes quedar sin gigas en VTR Móvil tenemos los mejores planes con más gigas libres para que los uses en lo que quieras pórtate con tu equipo y obtén un 30% de descuento para siempre aprovecha el plan de 8 gigas y 300 minutos por solo 13.993 pesos mensuales con VTR Móvil vívelo en gigas VTR vívelo hoy en VTR Móvil en VTR Móvil en VTR Móvil Gracias.